Del campo a la ciudad se pierde la inocencia Allá solo hay amor y aquí solo hay violencia Quisiera regresar al campo y sus praderas Sé que no volveré pero lo extrañaré hasta que yo me muera Qué bonito es oír el canto de los rayos en el campo correr Al romo de un caballo y poder respirar El aire que es tan puro yo vine a comprender Que estar en la ciudad de veras que es muy duro Del campo a la ciudad se pierden las costumbres Qué chulo es calentar tortillas en la lumbre Allá sabe mejor un plato a frijoles Es una bendición poderlo acompañar con un jarro de atole Exterminador Todo el que vive allá se queja de pobreza Vivir al natural es una gran riqueza Nos damos cuenta ya que todo está perdido Será que en la ciudad no podemos pensar Nos entorpece el ruido Pendiente del reloj Se está cada momento Para poder llegar A tu trabajo a tiempo Yo no tenía perdón Allá donde vivía Pero se me ocurrió Venirme a la ciudad Y aquí es otra la vida Para poder vivir Hay que chambear a diario Del trabajo al hogar Se vuelve rutinario Con ruidos de motor Se vive todo el día Así es en la ciudad Me tiene enfermo ya Tanta tecnología Del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Que chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de atole Disulfirme en la ciudad Y aquí es chulo en la ciudad